hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer cazón con tomate sin harina para ello vamos a necesitar 800 gramos de cazón 100 gramos de cebolla 2 dientes de ajo 65 gramos de pimientos un kilo de tomate triturado sal y pimienta al gusto lo primero que vamos a hacer es lavar y picar las verduras los pimientos la cebolla y los ajos añadimos sal a las rodajas de cazón por arriba y por abajo y reservamos en una sartén honda y a fuego alto añadimos un poco de aceite de oliva y hacemos el sofrito con las verduras que hemos picado tardará unos ocho o diez minutos o hasta que vean que está todo doradito pasado el tiempo bajamos el fuego y añadimos el tomate triturado añadimos también sal y pimienta al gusto y a continuación añadimos las rodajas de cazón movemos un poco tapamos y subimos el fuego a medio alto dejamos que se haga unos 10-15 minutos y listo un plato súper fácil de preparar rápido nutritivo y lo más importante está delicioso espero les guste y se animen a hacerlo